¡Venga, chavales! Episodio número, no sé, 167. Estoy hasta los cojones. Quiero pasarme este juego, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Revisa la entrada a la sala de control. ¿Vale? ¿Más para allá? No es que estoy hasta los cojones, es que se está haciendo ya demasiado largo. Lo digo en todos los episodios, se está haciendo demasiado largo y creo que ya es conveniente cerrar el juego. No voy a ir a por el 100%, no voy a nada de eso, ¿vale? Voy a rushear la historia, vamos a ver el final y poco más. Days of Diver creo que es una de las mejores joyas que nos ha dado la industria indie este año y se va a caer como tal, ¿vale? Pero es cierto que tiene demasiado contenido, demasiado más bien. Bueno, estuve leyendo hace poco un artículo sobre que decía que Days of Diver no es un juego indie porque está desarrollado por Nexon, ¿no? Y Nexon creo que es una... Es un estudio de Tencent o algo así, no me acuerdo. O sea, gente que tiene millones de presupuesto, por lo cual un juego indie de este calibre no encaja, ¿sabes? En todo lo que tiene esta gente. La puerta de hacer control todavía está cerrada, la raíz del árbol sagrado, bla, bla, bla. ¿Otra vez este tío? Te encontraré aquí, John Watson. ¿Cómo me has encontrado? ¿Cómo se supone que no utiliza un submarino tan robusto? Esa es una muy buena pregunta. Ah, vale. No. ¿Cómo lo hacemos, gente? No puedo desviarlo. Ah, ya sé. Para que se lo coma él, ¿no? Como más. ¿Así, más o menos? ¿Qué? No sé si así lo estoy haciendo bien. Corre como un ratoncito, no podré escapar de esta. Kirisame de la muerte. ¿Y este bicho? ¡Dios! ¡Cronosaurus! ¡Hostia! ¿Qué es eso, coño? ¿Una antigua criatura de la familia de los plesiosaurios? ¿Un cronosaurio? Es increíble. ¿Cómo ha podido permanecer un monstruo de este tamaño oculto en el glaciar de aguas profundas? Luchar contra un monstruo así sería absurdo, pero... Si acaba de salir del hielo, puede que aún esté lento y débil. Vale, se la controla, no sé qué. ¿No es el lanzador de misiles del submarino? Vale, si dispara un misil. ¿Cómo lo utilizo? ¡Me muero! ¡Me muero! Vale, ¿hay oxígeno por aquí? ¿Cómo es que no hay nada de oxígeno por aquí, tío? ¡Ay, mi nariz! Que sí, que me consigue oxígeno. Vale, ¿esto cómo se utiliza? Mantén presionada para disparar. ¡Ah! Le acaba de pegar como 300, ¿no? Muertos, cabrón. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Cuánta vida tiene, ¿no? No puedo utilizarlo. ¿Ahora? Tampoco me deja. ¿Qué hago, coño? Ahora. Vale, que tiene que recargarse. Estoy a un par de hits, ¿eh? Vale, que aguantar hasta que se recargue. ¿Tienes que hargarte a este tío arponazos? No puedes. Vale. Vale. ¿Todavía? Va a ser el ataque de fuego, ¿no? ¡Qué guapo, en verdad, eh! ¡Vaya bicho! Mola un montón el combate. Es gigante, tío. Vale, no me puede pegar. Si me pega, creo que me muero. Me había dado a la piedra, ¿eh? Sería horrible que uno de esos monstruos llegase a tierra. Tengo que correr a la zona, control del árbol sagrado y restaurar el dispositivo. Vale, pero necesito oxígeno. ¿Y ese dron? Ey, Dave, perdona, llego tarde. Como el área glacial parece peligrosa, estaba fabricando un dron de exploración para ayudarte. Acabo de terminar. Doctor Bacon, no pensas que la señal llegaría tan al fondo. Es el orgullo de mi laboratorio. Este dron no es capaz de no sé qué. Tengo gracias a Duff. Que sí que os calléis la boca, tío. Mucho texto. El árbol sagrado es mucho más duro que cualquier árbol normal. Tardará dos días. Haz lo tuyo y mientras yo termino. Te avisaré. Vale. Investiga el cronosab... Uy. Es verdad, coño. Estaba a punto de irme. Glándula tiroidea de cronosaurio. Lengua de cronosaurio. Pues ya está. Barco. Lo que haré es adelantar el tiempo, ¿eh? No voy a farmear ni nada. Voy a adelantar el tiempo. Queda otro bicho más. Queda otro boss más, tío. Igual está dentro, ¿no? De la cosa... Sale de control del árbol sagrado. Si es que te lo ponen. Respiraderos hidrotermales. Respiraderos hidrotermales. Sale de control del árbol. Lo pone aquí. Pues nada. Uy, venía un bip hoy, ¿no? Me faltó algo para el bip, creo. La verdad es que... Me da igual. Me suena la polla. Me faltó el no sé qué vampiresco, no sé qué. Misión no completada. Me suena la voz, gente. Más platos nuevos. Qué puta fumada, tío. Quince, vale este. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo también. Los platos tochos estos. Ya están. No me pone nada más. Que sí, que tengo los requisitos, pero no tengo lo de las llamitas. ¡Dish! ¡Dish! ¡Pam! ¿Puedo hacer salto temporal? Ah, no. ¿Puedo hacer salto temporal en medio del servicio? Muy raro eso, ¿no? ¡Dish! 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 Tienen 18 platos de uno de esos. Me he calentado, ¿no? Tío, es que hay platos que tú pones uno o dos, pero en realidad son como diez. ¿Cómo qué? ¡Dish! ¡Dish! No entiendo muy bien por qué ocurre eso. Hostia, cuánto dinero he sacado. ¿Ves el de atrás? 17 de 20. De ese puse dos. Y se convirtió en 20. ¿Será que cada ración son diez... O sea, cada uno son diez raciones o algo así? Hostia, mi récord. 16.000 de dinero. ¿Qué? ¡Tarán, tarán! Ya está disponible en el informe, Meso, a la polla. ¡Pam! ¿Te interesaría competir de nuevo? Volveré mañana. A suerte de estar bien preparado. Uf, qué pesadito eres. ¡Tutum! ¡Míralo, jugando a la Switch! Gastos 400, me da igual. ¡Una estrella! Visita VIP. Programación, fiesta. Cuksta. No puedo subir de rango porque necesito lo de salvador perfecto, ¿sabes? ¿Qué puedo hacer? Subirme el tanque de oxígeno. Se puede subir más. El cuchillo. Y ya. Me da igual todo esto, gente. Quiero ver el final del juego y ya. ¡Pam! ¡Pam! Que me lo podía haber tomado con más calma, ¿eh? Farmear fuera de cámara y tal. Pero tengo tantas cosas que grabar y terminar, tío. Que es que ya... Dave... Toca su fin. No puedo hacer saldo temporal porque esperamos un cliente muy especial. En fin. Pues vas a perder otra vez. Vas a puto perder. Hasta luego. Eat, drink, love. No he puesto nada en la carta, ¿eh? Gente. Gente, me suda la polla. Me suda la polla. Quiero ver el final. Viste, tío. Hasta la polla de este juego, tío. ¿Ya? ¿Podemos ir abajo? Ahí está. Casi no consigo cortarla de lo grueso que era. Vale. La sala de control, no. Antigua sala de control. Capítulo 7. Sala de control rota. El Fismon que el real detectado esta semana es... Sombrero de mar... Me suda la polla, tío. Vámonos a la puta sala de control. ¿Será el final del juego? Por favor, dime que sí. Dime que yes. Megalograptus. Vale, vamos. Hay otro boss ahí dentro, ¿eh? Joder, con el narwhal este me cago en tus muertos. Vale, ya sea. El sol está retumbando de nuevo. Cada vez más intenso. Debería bajar rápido. Eso estoy haciendo. Captura algo en una profundidad de unos 100 metros. El juego tiene mucho, mucho, mucho contenido. Quizá demasiado, ¿eh? Me ha dicho. Podrás entrar, ¿vale? Aire caliente, no sé qué. Una región. Las raíces han mutado demasiado. La salida del árbol le ha bloqueado la puerta. Debería haber alguna manera de entrar. Encuentra la manera de entrar. No sé si esto es así, la verdad. ¿Qué es ese bicho? Ah, vale. Entiendo que lo tengo que poner aquí arriba, ¿verdad? Qué listo soy, joder. He conseguido entrar. Hasta luego. La salida del árbol le ha bloqueado también los otros caminos. Un escorpión marino y un infiltro mutado del árbol sagrado. Terrible. ¿Puedo tirar uno de estos? No la hacen. ¿Cómo? ¿Le puedo? Ah, no puedo pelearle. Ahí va. Toma. Megaloraptus. Ah, vale. Pilla, 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 pilla. Sácalo. Supongo que es así, ¿no? Vale. A ti te necesito para algo. Para tapar eso, ¿no? Un poco cruel, ¿no? Es un poco cruel. Se va a coser vivo ahí. Ah, se ha tirado. Por la cara. Hay que tapar todo, ¿no? Para que la presión reviente. Ay, se ha destapado. Espera. Así. Así. Me lo he marcado Dame esto Listo, para adentro Ha estado bien este puzzle, eh Me ha gustado Sale el control del árbol sagrado Aquí vamos a combatir contra el boss, ¿no? Au Ve más abajo Estamos a 620 metros De profundidad, eh Vamos hacia el kilómetro Me quemo, me sube la polla ¿Se viene boss? Buah, que son esos juegos tan repugnantes ¿Por qué están pegados a las raíces del árbol? Aliens ¿En serio están las criaturas de los huevos? O sea, las he visto en uno de los murales del pueblo del mar Tenzin me contó que un antiguo ingeniero Modificó las criaturas al fundirlas de la energía del árbol Podría ser estas mismas Han sobrevivido durante muchísimo tiempo Vale No sé qué está pasando Vale, yo sí Derrota a las crías Suelta, coño Suelta, coño ¿Qué es eso? Es como un... Es como un... Es una torreta Hay más huevos Parecen listos del casca Vale, listos para salir, ¿no? Una puerta Si de por eso no pudiera Desacerve el moco Vale, pilla esto Sácalo, coño Dave Hijo Media hora Es como una torreta esto, ¿no? Las puedo mover Ah, sí Es como una torreta, tío ¿Cómo se hace esto? Ahora Va, esto es poco a poco Facilito, cabrón Más visos Bueno, esa No puedo con esa Pilla, coño Bobo No puedo con esa tampoco Vale Algo no llegaba Me acabé con todas, dice Ya está Me falta oxígeno Através a la puerta Supongo que ahora lucharemos Contra la madre, ¿no? De todos estos huevos La responsable de todo esto La cría de la criatura Se está aferrando a algo No será el núcleo del árbol Es por eso que el árbol sagrado Está actuando tan raro Pero tendría que hacerme Estas criaturas La causa del terremoto Centro de la sala control Tiene que haber oxígeno Aquí abajo, ¿eh? Oh, estoy fuera No hay oxígeno Aquí abajo Ok Se calma O sea, el núcleo del árbol sagrado Se ha vuelto a estabilizar Espero que no haya más terremotos Debería ir volviendo, dice Ya Hay que luchar contra un puto boss Ahora mismo Míralo Míralo La madre de las criaturas No me sorprende que hubiese huevos Bueno Hostia, vaya bicho Joder, qué fea es Pues nada Me piro Eh, el robot, ¿no? De bacon Grande Se llama un cable Crack Te harás 3% de ayuda ¿Qué ocurre? Y si no me muestro Que va a salir de la lava Mmm, sé lo que es Lo he visto mucho en un texto Sobre la antigua civilización Es la criatura conocida como no sé qué Perdón, lo he saltado Una bestia legendaria Sigue viva Vale Parece tan grande De haber observado el árbol Sacra la energía geotérmica Cuento contigo Acabas de derribar a un dinosaurio Dice Dave, aquí está tu arma Este drone tiene todo tipo de funciones ocultas Se ve que llegará este día Aunque llega un poco antes de lo que esperaba Introduciré el código de activación del modo de ataque del drone O arma nueva, ¿no? Arma OP de cojones ¿Es que vas a hacer eso? Puedes mantener los niveles de oxígeno Dispara palas ilimitadas Y hasta controlar el tiempo ¿Cómo? Si presionas esto Podrás controlar el tiempo durante un momento Te dará tiempo para esquivar ataques ¿Vale? Nos volveremos a ver hasta la eternidad Qué roto, ¿no? Ah, Yahweh se llama No puedo huir No cuando he llegado tan lejos Manos a la obra ¿Cómo dispara? Ah ¡Qué guapo! Parece un arcade de los 90 ¡Cómo mola! Que no me vas a dar No me vas a dar ni un solo golpe Uy, tú, muertos Tiempo, bala ¡Mierda! ¿Qué? Estoy fatal de oxígeno Ah, no, pero oxígeno da igual Bueno, para la vida Puede que nuestro level de ataque actual no sea suficiente Este enemigo es más fuerte de lo que esperábamos No quería recurrir a esto Pero es hora de desbloquear el limitador ¿Cómo? Calla y mira Nada de putos locos, ¿no? Láser Estela Un láser súper potente que domina toda nuestra tecnología Nunca pensé que lo usaríamos bajo el agua Presta atención Mantén pulsado este para acumular energía Suéltalo para disparar Fácil, ¿verdad? Mientras lo cargas no te moverás más despacio Ten cuidado Vale Toma, hostia, ¿no? Joder Me muero, ¿eh? ¡Coño! Vale Voy a morir Al menos que le mate ahora Cosa que no acaba de pasar Que no ha pasado ¡Ay! Lo he cortado ¿Qué están haciendo, loco? ¡Muerto! No me digas que tengo que seguirle Fase 2 Intenta escapar ¡Cuatro de vida, tío! O sea, cuatro de vida ¿Qué haces, coño? Reiniciamos aquí, ¿no? Y me digas que es el principio Me corto los cojones Vale Vale No haré más daño pegando normal Me acaba de reventar Me acaba de reventar Oye, tiene más vida que antes Oye, tiene más vida que antes Ya basta, ¿no? Pues me parece que le fallan las fuerzas Nuestra oportunidad, Dave Derrotémosla ¡Qué asco de bicho! ¡Hostia, Dave! Se lo marca, Dave ¿El arma? ¡Por los pelos! ¡Ah, tenemos que huir nosotros de ella ahora! Pero bueno Ahí va Fácil, cabrón Le baiteas un poco, ¿sabes? Como con tiempo mala Bueno, ¿y qué hago? Escapar, sin más Aguantar No hay salida A pelear Si fallas el cool time ¿Qué pasa? Esto que es un God of War De repente ¡Uh! Le he quedado enredado en el árbol Mi oportunidad Vale, parece que el tono está fallando No consigo captar la señal Puedo utilizar el arque No sé Voy a poner ahí un fruto Ahí va La tropa Goofy Los refuerzos, ¿no? ¿Estás bien, humanos? En el pueblo del mar Vale Es Yawi Te ayudaremos Vale, trae el fruto Bastante épico El final, ¿eh? Muy épico Hostia, lo van a reventar ¡Humano! Aquí hay el dispositivo para frutos Reaccionando Ahora terminan la historia Se muere ya Casador de criaturas Ha atrapado a todos los jefes Hostias Que gore, ¿no? Le ha dado de lleno Imposible que se recupere un tiro así Ha hecho un gran trabajo, humano Volvemos a la aldea Recoge algo, ¿no? Recoge una muestra, coño Como siempre haces Cuando lo poses Vale, esto es el final ya, ¿no? La temperatura del agua Se ha estabilizado Y el fruto del árbol también Parece que los aldeanos Están enfermos Han empezado a recuperarse Vale Los terremotos también han cesado Vale Le acabo el terremoto Me hizo completada Como una cinemática, coño Epílogo, amigos ¿Ya se ha hecho de noche? Ha sido un largo día Creo que me pasaré por Pancho Sushi A ver Es el único lugar al que puedo ir Igual esa es una pequeña fiesta Mira el otro Comiendo en modo de holograma Porque no sale de casa El pajero Dei, por fin has vuelto Porque está aquí todo el mundo Nos ha contado todo lo que has logrado Buen trabajo ¿Qué te parece si por hoy Nos relajamos todos Disfrutamos de una buena comida? Me parece bien Decidido, celebremos Ah, puedo hablar con todo el mundo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Uf Mucho texto, gente Has trabajado bien No sé qué Pancho estorgulloso Este tío es un... Codicioso de mierda Manda una mochila Gracias a ti No sé qué Nos has ayudado a todos El pueblo del mar No sé cuánto Me alegra por ti El pasado No sé qué Y ya está, ¿no? Ah, la cervecita Perdona que me salte todo Pero... Que sí Que están todos muy orgullosos de mí Que todos muy bien Que somos felices Gente, es un juego absolutamente maravilloso Creo que un pelín largo Pero maravilloso Mira la gente del mar Es precioso Es un juego precioso Muy bien hecho No tiene bugs Es maravilloso, tío Es un juego estupendo Se hace largo Pero es estupendo ¡Eh! ¡Estás haciendo las tatuas de Dave! Mira el Ash Ketchum este Del Mercadona Flipando el tío, ¿eh? Con la última carta que nos faltaba Uh, ¿qué ahora ha pasado? Grande, Dave Después de todo lo que has nadado Sigues estando gordo, no lo entiendo Se lo ha amargado, se me parece un descansito, ¿no? ¿Qué? ¿Eso era el restaurante? ¿Qué acaba de pasar? Dave en el espacio Es core, ¿cómo es core? ¡Ah, qué guapo esto! ¡Ah! ¡Ah, qué original esta mierda! ¡Qué original esta mierda, ¿no? Hay que pillar a todos los developers Vale, ¿cómo puedo reducir el mapa, coño? Para poder ver Planaging King Business Strategy Buah, son demasiados Gente, no los encontré todos Me han faltado siete ¡Ah, me han faltado seis! Me han faltado seis Es difícil si no sabes dónde están Si no puedes alejar la cámara ni nada Gracias por jugar ¡Gracias por jugar! 11 de mayo de 2022 ¡Uy! ¿Se viene DLC o se viene un Dave The Diver 2? La pacífica fosa azul Has visto los créditos Puede seguir jugando Seguramente, ¿no? Para hacer todo ¿Has dormido bien, Dave? He disfrutado de un buen descanso Hasta enseñar que explorar el espacio Debería estar más tranquilo Mira a ver si te queda algo por hacer Y divirtámonos gestionando Pancho Sushi Minijuegos Space Diver Eh, nos ha llegado una especie de carta Quizá debería echar un vistazo A ver Los pepinólogos Dentro de tres días Celebraremos la fiesta del pepino No sé qué Eso es la polla ¿Tendrá pepinos en la granja? Debería preguntar, vale ¿Eso es una misión principal? A ver Misión secundaria, ¿no? La fiesta del pepino Farunao, beso de la polla Marinka Yawi Criatura marina gigante y evolucionada Es capaz de moverse rápidamente Y atrapar a sus presas con sus pinzas Se le considera el mayor depredador marino del Cámbrico A ver Puto Yawi Y minijuegos en Space este, ¿no? Pues ya está Gente Dave the Diver Terminado Espero que hayáis disfrutado la serie Un poco larga Lo repito Maravilloso Pero Eso Un pelín larga Hasta aquí Chao Tendrá Chanché Chanché Gracias.